Música ¿Qué tal amigas y amigos de Autocolección Medellín? Bienvenidas y bienvenidos a esta muestra Música En la que les presento esta espectacular ambulancia que regresó Esta ya la había tenido en la tienda Hace dos años que no regresaba Entonces por acá la pongo En evidencia Ya que me han preguntado por ella en varias ocasiones Entonces son contactos que se me han ido Perdiendo con el tiempo Y entonces por acá está Por si hay algún interesado me lo hagas saber Como pueden apreciar Tiene la apertura de las Con puertas posteriores De esta puerta lateral Y así mismo De las puertas pero cuando Se abren emite el sonido Música Música Acá tiene un botón Con el cual se puede cambiar también Música 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 Entonces la verdad que es espectacular Música Música Ahí está Tiene los logos Que corresponden a la ambulancia de Colombia Por acá está el de emisión médica Música 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 Entonces está súper espectacular Cualquier cosa me lo hacen saber Estaré atento a sus comentarios Y a las personas que me ven por primera vez Les anuncio que soy tienda de coleccionables Estoy en Itagüí, Medellín Y hago entregas en todo el sector sur En Itagüí, en Envigado, en Sabaneta O en la estación de Sabaneta En los torniquetes Asimismo también hago envíos a nivel nacional Entonces Muy bien Por ahí está la ambulancia disponible Cualquier cosita me lo hacen saber Y como siempre Amigas y amigos Les deseo que la pasen Súper, súper bien Música 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 Música